Lorena Carmodi, ¿cómo estás? Bienvenida a Informadísimas. Hola, ¿cómo andas? Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien, bien. Todo lindo. Bueno, siempre nosotros aquí muy expectantes para conocer cuál es el tema que traerás para compartir con los oyentes, los televidentes y estuvimos espiando y tiene que ver con las certezas. En este mundo de incertidumbres que nos atraviesa, bueno, ¿cómo hacemos para ir encontrándolas? Sí, qué bueno, bueno, me alegro que hayan estado espiando. Sí, el artículo del domingo tenía un poco que ver con eso, con el tema de cómo podemos construir nuestras propias certezas, ¿no? En un contexto tan, pero tan, pero tan incierto para todo, para el trabajo, para lo que uno quiera hacer, para el ocio, porque, bueno, está bastante condicionado por, bueno, toda la pandemia y todas las situaciones que se generan a partir de esto. Entonces, un poco, a ver qué cosas sí podemos hacer desde nosotros y con nuestras realidades para poder pasarla un poco mejor, ¿no? Entonces, mi propuesta de hoy, como siempre, y sé que gusta un montón y la gente también me lo pide, es hacer unas preguntas, hacer un poco un test entre nosotras, unas preguntas que tienen que ver un poco con este tema, y después sí, dar algunas recomendaciones o poner algunos ejemplos, y como siempre hacemos, que es tan rico, ¿no?, intercambiar experiencias y, bueno, y cada una va nutriendo este espacio con lo que le resuena mejor o no, ¿no? Entonces, me parece que, y bueno, y también por ahí con lo que pueda decir la gente, ¿no?, que también es muy rico. ¿Qué les parece? El tema de las certezas también, si bien vos vas a enfocar a lo personal, ¿no?, a esto de buscar certezas en uno mismo, pero no siempre es igual el contexto de la incertidumbre para todos, ¿no? Hay personas que en este contexto tienen más incertidumbres que otras por el tipo de trabajo, porque a lo mejor está en un trabajo fija que sabe que va a estar de por vida, entonces eso le genera menos estrés y menos incertidumbre, digamos, como que está en una situación más, no sé si placentera es la palabra, pero de más calma, ¿no?, en ciertas cosas. Y a otras personas, bueno, les pega diferente, porque el contexto no acompaña. Sí, totalmente, Ceci, de hecho, ahora vamos a las preguntas, pero totalmente, porque de hecho si vos buscás la definición de incertidumbre, es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, ¿no? Entonces, hay un tema de falta de certeza por lo que es externo a mí, que eso sí que no lo puedo manejar, pero hay cuestiones que tienen que ver con la propia autoconfianza o la seguridad, que yo sí puedo, de alguna forma, accionar sobre eso, que es un poco la propuesta, ¿no? Ok, ¿qué es lo que puedo hacer yo desde mí y para construir mis propias certezas en un mundo que no me propone muchas certezas, ¿sí? Parece medio un trabalengua, pero digo, hay factores externos, por supuesto, que no los voy a poder modular, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo en eso? No sé, el otro día trabajaba con alguien que hablábamos de cambiar de trabajo y yo digo, bueno, ¿qué es lo que podés hacer en relación a eso? Bueno, probablemente redefinir tu currículum, redefinir cuál es tu oferta de valor, ampliar un poco la oferta de valor, ¿en qué otros canales podés hacerlo? Digo, entonces, hay cosas que sí, normalmente uno, ante la falta de certezas, tendemos a inmovilizarnos, ¿no? O sea, a paralizarnos, porque eso que ocurre afuera es tan grande que nos paraliza un poco. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer en ese momento? Y también, ¿con qué lentes observamos esas situaciones? Y ahí es un poco la propuesta, que está en nosotros también ver, decidir cómo tomamos este escenario y esta falta de certeza. Lorena, imagino que también, digo, para esto hay un método, ¿no? Para decir, bueno, primero, decimos, capaz que en un principio nos inmovilizamos, pero después ya nos metemos de lleno en acción. ¿Cómo dibujo ese panorama? ¿De dónde empiezo? Sí, total. Bueno, yo lo describí como las tres P. Igual quiero hacerles las preguntas, pero yo las tres P para mí son el propósito, que es como decir, me quiero ir de viaje y quiero ir acá, ¿no? Quiero ir a, no sé, a Italia. Entonces vos ponés un destino. Vos decís, quiero o quiero cambiar de trabajo en un año, o quiero hacer mi emprendimiento. O sea, ese gran propósito que es tu anhelo, tu sueño, que sale, que muchas veces parece que es una obviedad, pero es obvio que yo quiero tal cosa. Bueno, o sea, realmente preguntarte qué es lo que vos querés, que es la primer P, el propósito. La segunda P tiene que ver con el proyecto. Si vos querés ir de acá a un año a determinado lugar, bueno, qué cosas tienen que ocurrir en el medio, cuáles son los hitos, ¿sí? Y esas fechas o esas cuestiones. Es decir, cuando vos planificás un proyecto, decís, bueno, lo voy a planificar en tres fases. Esto tiene que ocurrir primero, esto segundo y esto tercero. Ok. Y después la tercer P tiene que ver con el plan de acción. ¿Cuáles son las cosas o cuáles son las acciones que tenés que hacer para que esas tres instancias ocurran y avancen y puedas llegar a la primer P, que era el propósito, ¿no? Entonces, hay miles de formas de describir este paso a paso, pero bueno, a mí me pareció que esto es como bastante gráfico. Es, bueno, a dónde querés ir, en qué instancias o cómo son esas fases, que sería el qué. Y después está el cómo. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué cosas tengo que hacer y qué cosas tienen que pasar para que se vaya concretando ese proyecto y se pueda ir avanzando en pos de este propósito que tengo, ¿no? Muy bien. Y bueno, sí, hay muchos métodos, pero bueno, este es el método de las tres P, que lo bauticé así como para resumirlo, porque se puede hacer en muchas más cosas. Bueno, ¿qué les parece si vamos a unas preguntitas? Sí, claro que sí. ¿Lo hacemos ahora o lo hacemos después de la pausa? A ver, que nos digan. A ver, el director. Ahora, vamos ahora con estas preguntas. A ver, Lorena. Bueno, si tuvieran que caracterizar o describir el tiempo futuro, dirían que creen que saben lo que va a pasar o que no tienen idea. Uno, si creen que saben lo que va a pasar, y cinco, que no tienen idea. ¿Qué dicen? ¿Se puede un intermedio? Sí, claro, un tres. Yo le pongo un tres. Sí, obvio, sí. Claro, sí. Tengo una expectativa, tengo un camino ya, digamos, armado, pero puede haber un imponderable. Y sí. Muy bien. ¿Me muero? Chao, se me fue. Claro, no, por supuesto. Ya ahí no hay. Ya está. No, no. No, vamos a... Sí, yo un tres. Un tres porque... Bueno, un tres. Un tres. ¿Y André? También, sí. Un tres. Bien. Bueno, frente a esta situación de incertidumbre, ¿qué creen que influye más? ¿Ustedes o las circunstancias? En otro momento te hubiera dicho todo lo determino yo, pero lo que me está pasando en mi vida es que la circunstancia no me deja llevar adelante el proyecto que ya tenía. Lo que querés. O sea, yo justo estoy en un momento complicado, Lorena. Complicado, sí, ya lo sé. El contexto no me deja desarrollar. Sí. Sin embargo... Desarrollar todo lo que querés. Sin embargo, le pongo mucho ímpetu. Sí, ahora vamos a ir a eso. Ahora vamos a ir a la pregunta de eso. Mucha cosa... Canta esa actitud positiva. Porque sé que si yo me caigo, no voy a lograr revertir. Cuando la situación lo amerite, no voy a poder hacerlo porque voy a estar caída. Entonces, depende de mí. O sea, ¿qué números? Bueno, ¿qué ponemos? Una de las circunstancias, cinco... Vos. No, bueno, ¿qué ponemos, Ceci? Y pongamos un tres. Vamos al medio. Sí, yo voy a un cuatro, un cuatro. Un cuatro. Bueno, ante esta realidad, tengo una actitud... Ya me la contestaste vos, ¿no? Ceci. Ante esta realidad, ¿tengo una actitud pesimista, llena de problemas, o tengo una actitud más optimista, como más llena de desafíos que de problemas? Y... Sí, yo voy... Sí, por ahí, por un cuatro también. Más optimista. Y sí, hay que ponerle onda porque si no... Te quedás llorando... Bueno, hay que accionar. En algún momento hay que accionar. Te puede dar... Podés entrar en shock, ¿no? Al principio, pero después, si no accionás, te lleva puesto. Ni hablar. Eso es lo que le queremos decir a la gente que nos está escuchando en la radio, a la gente que nos está viendo en la tele, ¿no? O sea, bueno, a ver, ¿qué hago yo ante esta situación? Bueno, cuatro. Y vos, Ceci, también. Sí, también cuatro. Pasá por distintas etapas, ¿viste? Claro. Pasá por el shock, después resignación, después te da enojo, después... Ahora viene una pregunta linda, que tiene que ver con víctima o protagonista. ¿Me siento víctima o protagonista de este tiempo? No, protagonista, protagonista. Muy bien, vamos. Obvio. Tú. Para bien y para más, pero protagonista. Tú, siempre. O no, Andrés. Sí, claro. Sí. Siempre, cinco. Bien. Y la última. Mi respuesta a esta situación, ¿es una respuesta, mi respuesta es reactiva o es proactiva? O sea, estoy, me adelanto y propongo algo o reacciono más bien a lo que la situación me propone. No, yo me adelanto. Bien. Por la ansiedad. No, yo por ahí voy un puntito más intermedio. Sí. Tres. Sí, porque lo pienso un poco. Claro. Sí, primero me... Sí. Por ahí puedo tener algo reactivo que es... Claro, pero... No lo podemos decir al aire. Voy al componente racional. Chicos, de control no digan nada, basta. Bueno. Bueno. Ahí estamos. La verdad es que estamos súper bien, súper bien el equipo acá, recontra, optimista y construyendo certezas a partir de lo que tenemos. La verdad es que esa es un poco la idea y la propuesta de hoy, ahora ir recorriendo muy brevemente cada uno de los pasos como para dejarle a la gente algunas ideas de cosas que pueden empezar a hacer hoy ante esta situación. Es lo que se puede y es lo que se puede y es lo que tiene que ver conmigo siempre, ¿no? Por supuesto que como decían ustedes antes, hay muchas situaciones de contexto que son realmente inciertas para todos. Pero en mi metro cuadrado, en mi situación, en mi casa, en mi trabajo, por ahí hay algunas cosas que puedo empezar a implementar para estar mejor. Sin dudas. Y también, ¿no? Y también, ¿no? Y, bueno, siempre que se puede y es lo 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 que se puede. Y, bueno, no es como oportunidades y no como problemas. Ahí está. Lorena, muchísimas gracias. Que termines bien la jornada. Bueno, igualmente, chicas. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Lorena Carmody. Vamos al cierre de este espacio. ¡Gracias!